Creo que voy a salir con una flecha a clavar en el pecho. Creo que ahí, a ti ni se te da medianamente. No, no le digo. No, porque ahí hay mucho tejado. Y la ballesta con los tejados. Ballesta y tejados no son buenos aliados. No, pero viajero. Enemigo descendiendo sobre la... Objetivo de recompensa activo. Acaba con él. No, 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 no. Voy a por la otra cuesta. No, no, no. Tu misión es eliminar el objetivo de la recompensa. Enemigo descendiendo sobre la zona. ¡Sí! ¡Soldado enemigo en camino! Un enemigo desciende sobre la zona, mucho cuidado 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 ¡Suscríbete! ¡Muérete, cabrón! ¡Suscríbete! 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 ¡Muérete! ¡Mérete! ¡Aúna! ¡Aúna! ¡Que no está ganando! ¡Avanzo! ¡Aúna! Voy a moverme Voy a matar el mapa Me voy a acojonar ahora mismo porque me falta uno del equipo ¡Veo movimiento! ¡Aquí! ¡Aquí! ¡Alguien le pesita! ¡Alguien le pesita esto! ¡Alguien le pesita esto! ¡Gol! ¡Aquí! acaba con él contacto no arriba del todo de la montaña no lo veía, tío, con las... con los... puta mierda fracasado marcado el equipo de la recompensa ha caído bien hecho ya has vivido bastante el equipo de la recompensa no es c que muy 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 ¿Alguien necesita pasta? Yo, tío, me iría a comprar algo o un cerdo, porque tenemos todo encima. Tenemos toda la pasta encima. ¡Ah, vamos! ¿Está para dónde? Marca colocada. Aquí hay un banco. Dejad vuestro dinero. Estamos muy lejos. Es el cerdito de Magi le mola a Fran. Este es uno de los cerditos que te molan. Aquí hay un banco. Dejad vuestro dinero. El cerdito. Recibido. Helicóptero de depósito en camino. Helicóptero en posición para el depósito. Bolsa lista. He encontrado un vehículo ligero. ¿Alguna misión que preferís? ¿Alguien necesita esto? Venga. El helicóptero de depósito abandona la zona. Sí, sí. Mercancía depositada. Buen trabajo. Yo conduciré. Vamos. Iré de pasajero. Iré de pasajero. Vamos. Esos son unos cabrones. Está en el Tejado. Hay que llevar a un edificio alto, alto, alto y tirarse. Dirígete a la siguiente zona y asegura el perímetro. Yo conduciré, vamos. Cuenta conmigo. Notéis? Y otros completamos. Fuerte esta. Yo conduciré. La caja. Caja roja. Guay. Hay suministros médicos si los necesitáis. Pues está arriba. Hola. Me la marcan en el sótano, ¿sí? Ya está, da igual. Sí, ya estoy pillado. Ir limpiando otra cosa. Vamos segundos, ¿eh? Yo no la veo. Ah, vale. Sí, sí, yo la veo. Vale. Sí, este subido no han pegado. Vamos. Objetivo de recompensa marcado. Mata al... Objetivo principal cumplido. Datos de reconocimiento obtenido. Vale. ¡Vamos! Me dijeron hacia allí. Hora, la puta moto... Pasamos primero por el cerdo. Conducta. En marcha. Vamos a esperar a que esté llegando el... el este para... Adonio, monta, tío. Hay que intentar dejar la parte del tiro ahora. Ya estará. Ya tiene que estar. Reventado. Reventado, era uno de uno. Vámonos. Iré de pasajeros. Arcafran dónde está el tío de la cohesa. ¡Aquí, activo! Vale. ¿En el tejado? Era ese. Sí, me lo marca en esta casa. Marca colocada, vamos. Un enemigo desciende sobre la zona. Mucho cuidado. Me han vuelto a caer un lado en ese tejado. Un momento. Cuidado. ... Cilio. Un enemigo desciende sobre la zona. Mucho cuidado. ¡No! El objetivo de la recompensa ha caído. Bien hecho. Buscar una quest de cajas, tío. Vale, voy al coche. Conduzco yo. En marcha. Soldado enemigo en camino. Te recojo. Yo conduciré. Vale, vale. Entendéme, me tiene. Voy para la quest de cajas. Caza de suministros lista para la recogida. Una caja aquí al lado. Yo conduciré, vamos. Tengo ya los objetivos actualizados. A la siguiente posición. Yo conduciré, vamos. Siguiente objetivo localizado. Yo conduciré. Me pongo al volante. ¿Alguien necesita esto? Vale, vale. Habéis llegado al millón. Ya no pueden robarlo. Helicóptero de ataque enemigo en la zona. Derribadlo y recuperad el dinero. Voy. Cazas de suministros halladas. Bien hecho. Estás yendo hacia la quest, ¿no? Yo conduciré. Vamos. Yo conduciré. No. Vale, hay un Franco allí detrás. No me mola ni un puto. Mira, yo tengo otra más. Caza de suministros lista para la recogida. Lo estás pillando, ¿no? Vamos. Tío, estoy... Voy a poner la pasta. Vale, yo otro día. Voy volando hacia la caja. Veo, ya está. Voy a poner la pica. Voy a poner la pantalla. Vale, vale. Vale, vale, vale. Vale, vale. Vale, vale. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!